... ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Pablo Ferrari, miembro del Foro por una Salud Inclusiva. El foro es un espacio que empezamos a construir desde el 2014. Un espacio justamente, un espacio de construcción de la salud, desde la salud colectiva, la salud popular. Y generamos distintas acciones territoriales que buscamos justamente garantizar o facilitar el acceso al derecho a la salud. Hemos hecho un dispositivo, un relevamiento sociosanitario, aproximadamente a unas 60 familias. En el contexto de la pandemia y de todas las medidas que se han venido tomando en relación a esta situación, el objetivo fue poder brindar información sobre esta situación, orientar en los cuidados, en la prevención, y también poder identificar las dificultades que la familia, los hogares han tenido en este contexto. A partir de coordinación con distintas organizaciones populares que empezaron a impulsar el comité de crisis acá en Guaymadén, en este contexto de la pandemia, del coronavirus, y ante la falta de acciones y de respuestas políticas, tanto provinciales como municipales, hacia los barrios populares, donde la realidad es que la única respuesta que se da es mayor presencia policial, mayores instancias represivas, y evitar que los vecinos y vecinas puedan circular. Entendemos que lo que hay que hacer es una búsqueda activa, visitar casa por casa, para brindar información clara sobre el coronavirus, cómo prevenirlo, a dónde concurrir. También, visto que ha sido muy caótico la reorganización de los servicios de salud en los distintos centros de atención primaria acá en Guaymadén, entonces también buscamos generar información clara para que los vecinos y vecinas puedan seguir haciendo sus controles donde realmente lo tengan que hacer y no pierdan tiempo exponiéndose, trasladándose a lugares que después les dicen que no les pueden brindar la prestación. Así que bueno, hoy hemos participado desde el foro y distintas organizaciones como Victoria Popular, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Social Peronista, organizaciones que forman parte del foro y también con las que articulamos a nivel territorial en una muy buena jornada donde hemos hecho un relevamiento de condiciones sociosanitarias para ver si hay problemas de salud que se han dejado de atender por toda esta justamente restricción al acceso y también ver cuáles han sido las dificultades para llevar adelante el aislamiento social obligatorio y preventivo. Este merendero se hizo con los fines de ayudar a la gente que necesita. Este merendero no hace mucho, recientemente estamos creo que dos o tres meses y bueno, empezamos con poquitos niños, pero a medida que los niños iban viendo ¿cómo se llama la ansiedad? con esta enfermedad que apareció, bueno, y ahora empezamos con 30 chicos y ahora tenemos 130, 120. Hacemos el merendero, está los lunes en la mañana y los viernes en la tarde. O sea, el lunes se hace comida y los viernes se hace un merendero nomás. A nosotros nos gusta porque aparte de, ¿cómo se llama? Es una nueva experiencia para nosotros, esto nunca lo habíamos hecho. Y bueno, acá estamos peleándola con todos nuestros compañeros que estamos acá. Hoy estamos trabajando entre siete y a veces ocho personas. A veces nos estamos trunando por el tema este que no se puede estar mucha gente, como se van juntos. Bueno, primero que nada queremos agradecerte por darnos la cobertura. Tenemos que apostar a los medios de comunicación comunitarios que son los que están registrando la realidad, todos los procesos que pasan en los barrios. Este es un espacio más en el que estamos como dignidad y con otras organizaciones porque la pandemia ha visibilizado la crisis alimentaria, la crisis estructural y si no nos organizamos entre todos va a ser mucho más, mucho más complejo. Como este operativo vamos a hacer más en todos los merenderos que tenemos en el Movimiento Popular La Dignidad y esto hace parte de una línea nacional que se llama Operación Detectar para enseñar a los vecinos, a las vecinas a por lo menos prevenir cuáles serían los síntomas de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.